¡Tranquilo, si no ha parado! ¿Están todos bien arriba? ¡Estamos todos bien! ¿Están todos bien? ¡Súbete los uniformes! ¡Estamos todos bien! ¡Pónganse todos uniformes, cascos, imagen de la guardia! ¡Abajo! ¡La guardia es el lugar seguro! ¡Ahí donde está la radio! ¡Se cayó el frontis del cuartel! ¡Se cayó el frontis del cuartel! ¡Completo! ¡No vamos a llegar al carro en harto rato! ¡Seliente! ¡Abre la portina! ¡Abre la portina! ¡Vuelta el plato, diseño! ¡Diseño! ¡Diseño! ¡Vuelta el plato! ¡Vuelta el plato, diseño! este es uniforme no? si tranquilo Pedro tranquilo tranquilo todo aca bien? a ver si bien? no voy a sacar los carros cuidado arriba cuidado arriba cuidado arriba cuidado arriba cuidado arriba cuidado arriba el vaso fusiona o no? no 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 ¡Saquen todos de ahí, rápido! ¡Saquen todos de ahí, rápido! ¡Ah, bueno! ¡Empezó de nuevo! ¿Costones acá? Ya, si estamos saliendo las cosas... ¡Saquen todos!